Para evitar la propagación del ébola, no solo son necesarios estos trajes, sino también la capacitación para utilizarlos apropiadamente. Los principales afectados fuera de los países de África Occidental que se declararon en el brote han sido por profesionales vinculados a los equipos de salud. El equipamiento está compuesto por un uniforme descartable sobre el cual va el mameluco, botas lavables sobre las que se colocan botas de tela descartables, las gafas, la mascarilla, los guantes y el casco. Un delantal extra puede ser necesario en casos de grandes derrames de fluido, según explicó la licenciada en enfermería del ministerio que hizo la demostración. El trabajador que lo utilice debe higienizar sus manos en más de una oportunidad y todo el equipamiento se desecha al final. El procedimiento se realiza arriba de una alfombra que también es descartable. El retiro del traje es un momento crítico en el que un error puede provocar el contagio. En el caso de contagio, y específicamente en Estados Unidos y en España, se han detectado errores en la colocación y en el retiro. La primera partida de 50 trajes será utilizada para la capacitación de profesionales de la salud y como reserva en los puestos fronterizos. Según informó el ministerio, ya hay personal capacitado y equipamientos en el aeropuerto de Carrasco y en el puerto de Montevideo. Se van a utilizar con los criterios definidos en el plan de contingencia frente a un caso sospechoso de ébola que ingresará al país. En esta primera oportunidad vamos a ser restrictivos con el reparto de trajes porque pensamos que tenemos un bajo riesgo de ingresos y que lo que más nos importa es que se capaciten en el uso de los trajes, es usarlo para que se capaciten de la forma que ustedes acaban de ver. Gracias. 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 Gracias.